¡Hola Lina Nazares! Como habéis visto, o mejor dicho no visto, no he podido subir ningún vídeo en septiembre. Si me seguís en las redes sociales, ahí os pongo todas las excusas. Por ahora tampoco puedo hacer grandes manualidades, pero se avecinan unos proyectos chulísimos. Así que suscribíos al canal. Hoy os traigo una manualidad demasiado sencilla, pero con muchísima personalidad. Un salvamanteles de piedras. ¡Empecemos! A modo de base pondremos un corcho. Y solo voy a pintar un poco el centro con el spray negro para que le dé un poco de profundidad. Luego un truco es ir poniendo las piedras del centro hacia afuera, primero sin pegarlas para verlas. Elegid las piedras que sean más llanas y se vayan adaptando a las otras. Además, jugad también con los colores. Da igual que al final no os quede un círculo perfecto. A mí así me gusta más porque es mucho más natural. Cuando nos guste vamos a pegarlo con cualquier pegamento. Yo lo he hecho con silicona caliente. Y no, a ver, no os preocupéis porque no se va a volver a derretir cuando le pongáis algo muy caliente encima. De todas formas, si no os fiáis porque os encantan las cosas calentísimas, elegid otro tipo de pegamento. Una vez hecho, lo único que nos queda por hacer es recortar los bordes primero a lo bruto y luego vamos a seguir la silueta de las piedras. Intentaremos dejarlo lo más pulido posible. Y listo. Espero como siempre que os haya gustado. Intentaré que a partir de ahora tengáis como mínimo un vídeo de manualidad por semana. Pero tampoco puedo prometer nada. Así que nada, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.